Bienvenidos a la última tanda, la última tanda esta semana, porque la semana que viene es la final de Dar la Nota por 200 mil pesos. O sea que los que entran esta semana, ya la semana que viene, final de Dar la Nota juegan por 200 mil pesos. A ver, ¿quiénes pueden estar? Esa es la última tanda que venga. Facundo Garello, 22 años. ¡Vamos! Estudia licenciatura en administración. Es de Santa Fe, es de Santa Fe, de Chabás, vive en Rosario. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar a la 8.40 de Rodrigo, pero yo no la voy a bailar, bailá la voz. No, sí, la bailo yo, la bailamos nosotros, perfecto. Entonces, Facundo Garello, la semana que viene, la final de Dar la Nota, ahí en su foto está con una tabla de... No, con un circular, con un salvavidas. Preparado, Facundo Garello. Listo entonces, el tipo con este tema de Rodrigo. 8.40, el aplauso y... ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos para arrancar? Estoy muy concentrado. Ah, está concentrado, ok. Facundo Garello, a dar la nota. Vamos. Ella multimillonaria, y del más alto nivel, termino la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer, que una noche distraída El baile se fue con él, que se pagó a tu rante, que nunca tuvo un cosped. Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel, con llamullos elegantes. Le pinto el mundo al revés, repito el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera hará eso bien. El amor sobre todo, la diferencia social, dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas, que el que dirán, el amor puede más. Se cortó ahí, ¿eh? Ah, mirá cómo lo llenó la luz. Bueno. Está bien. Muy bien, está bien. No, porque continuaba tomando. Pará, nunca lo vimos esto. Es verdad. Se terminó la música, ¿sí? Te fue bien. Sí. 9.050, pero esperá, lo loco es que terminó la música y siguió mandando el A, el aplauso para Facundo Garelo. Bien ahí, bien ahí. El sistema toma todo el tiempo. No, terminó la música. 9.050 queda segundo, segundo Facundo.